Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos en... Knockback FFA Vamos a ver que tal nos va What? What? Uy que pasa? Vamos a tirarnos por aquí Ok, ok, ok 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 Vamos a tirarnos por aquí Uy que mala Uy que mala, que mala, que mala, que mala, malísima Vamos a tirarnos otra vez Ok 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 Oh my god Oh Oh, casi Why me? Lol Oh my god No se como me salve Ok Oh my god No se como lo hice Ok Ok oh my god ok ya hay ahí vamos a ponerlo aquí vamos a hacerlo así y vamos a mirar vamos a tirarnos por aquí me vas a decir que son gracias LOL esta persona como que siempre logra hazañas increíbles oh my god oh my god oh my god oh my god mira yo me siento feliz porque what oh lord por qué no lo puedo empujar ok es en serio van todos hacia mi o qué no verdad ok vamos a hacerlo así vamos a ver si le doy es en serio what oh lol what por qué bueno no le importa ya vamos a tirarnos qué tal nos podemos hacer a ver por aquí por allá guay ok a ver lol ok vamos a tirarnos al amarillo ok what bien ay casi bien bien ok a ver a ver a ver oh oh my god what oh my god ya a ver vamos oh mira me tiré ahí bien ya a ver pero igual no me cobró la kill a ver vamos a ver qué es lo que podemos hacer vamos a ver qué es lo que se puede hacer a ver vamos a matarnos a esta persona porque está ahí en el ok ya a ver está afk y mejor prefiero que lo haga ahí a ver compañero que yo no que yo no me voy yo cuando me refiero a que yo no me voy es porque no me voy bien hola bien oh my god oh no ok 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 a ver es en serio que que perro que intenta hacer que le doy que le doy algo sí le di algo así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer a qué le damos vamos vamos a irnos por acá a ver si podemos conseguirnos algo no casi por nada me ah pero bueno ya ok ok 20 20 es que uno con el arco con un arco chetado es bastante poderoso a ver que me hago algo así que me hago algo por aquí ya nos tiramos por aquí no aquí no hay nada así que lo hacemos por acá hacemos algo por aquí no no le doy a nada es como algo pero qué perro vaca y que me van a tirar los dos a mí o qué es en serio a ver what ¿por qué no me tira el arco? ok 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 what bien se cayó bien se ha cayó otra vez o sea por último que no me cobran la kill pero que me aleje o sea eso es en serio ya eh Oh, casi Oh, casi Oh, mi coo Oh, mi coo Oh, mira, me cambió justo Ahora te descanso Ok Ok, si aquí uno tiene Ok, vamos con otro A ver si podemos hacerle algo What? Está como un poquito la guía del servidor Pero no importa Ya, a ver Ok Oh, mi coo A ver A ver, a ver, a ver Que no le estoy dando ni mujita a nadie Que no le estoy dando ni mujita a nadie A ver A ver Que Le hago así No, casi No Oh, que Uy Uy, ha aparecido de repente ya A ver, no puedo No puedo sumar más muerto No puedo sumar más muerto Por último Dobrar una gran cantidad de kill Antes de morir A ver A ver, vamos a ver Que me caigo Ok A ver, a ver, a ver A ver Siento aquí que está Bien Bien, a uno A dos Bien Ok Oh, my coo Que como que lo trajean a cada rato Oh, oh A ver Oh, my coo A ver Listo No Ay, casi Ay, bueno No Oh Oh Tira Tira Vamos Si uno lo tiene trackeado Tiene esto ganado A ver Ay, es en serio A ver Vamos a ver No Se me cansó la mano A ver Vamos a ver Vamos a ver Si puedo ¿Pero serios? Why What? ¿Y por qué no la tiré? Seguro que Te lo juro que está clickeando Ya no importa A ver No cre... No te creo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos armarnos Una cosa Bien Una Una o qué No, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Sankai Uy Ahora Ah, ya me dieron Otra Por ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Por una razón De Pug What? Ah, verdad Que no me tenía Oh my god Acabo de gastarlos Es en serio El problema es que la tiro No sé por qué la tiro Va a seguir A ver A ver A ver Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver Oh, la vi, vamos, la vi A ver, vamos a ver Uh, que casi me bota el trampolín A ver No van a botar No, 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 no Oh my god Vamos, te puedo sacar de ese lugar ya Uy, lo bote, lo bote No, creo que lo haya botado No, yo no fui A ver Joder A ver, vamos a ver 2.500 bajas 3.000 LOL O sea, aquí uno tiene que quedarse todo el día Como para poder hacer una brata cantidad de bajas Pero no le puedo pegar ¿Qué me dio? A ver A ver Ok Oh my god Oh, me salve A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Ok Ya, tiré a uno Ya, a ver Ya, a ver Ya, a ver No sé por qué No sé por qué Me quedé quieto No sé por qué Pero qué pasa con ese jugador Ese jugador creo que la está chiteando ¿O qué? No, hay Spinderman encima Oh What? Oye, no me pegó nada Ojo Que no me ha pegado nada Joder Joder Oh, mira Ok Ok No left What? Yo, ¿sirio? Yo, ¿sirio? Alright Why me? Bien What? ¿Pero qué fue eso? What? What? No me tiran A ver, a ver, a ver A ver Aquí yo esto lo hago así Ok A ver Con esto me salió satisfactorio Así que vamos a hacerle Ok 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 Gracias por ver el video. 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 No, no me sirve. A ver, ¿dónde voy a caer? Voy a caer ahí. Así que vamos a hacerla así. Vamos a hacerla así. ¿What? Se la guió, pero gigantescamente ya, eh. Vamos. Bien, yeeeen. No te acerques. No, me refiero a que no te acerques. Es porque no te acerques, ¿ya? Ok. Entonces la hacemos así. Suelto. 7. No, no te la creo. No te la creo que... Ay, justo caigo en un lugar lichado. Oh, no sé. Es que esta cosa como que molesta bastante en realidad. ¿What? Oye, como que la está chisteando un poco. O sea... ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿What? ¡Oh, my God! Joder, y ahora Viene O no, no sé Es que es muy raro ver que una persona Se mueva así, y tampoco veo Que esté ocupando velocidad por tanto tiempo O sea, la velocidad no dura más de 5 segundos A ver, no hay entadrán, me sigue, sigue Yeee What? ¿Por qué? ¿Cómo me mandó para allá? Oh my god ¿Ah? ¿Me lo maté? Tengo una forma Ah, mira, one top el challenge Ah, mira, 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 mira ¿Qué? 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 newsletter ¿Qué? 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 A ver Oh my god Ya me canse de one tap Además que son dos contra mí Así que se va a uno Mira, se va a uno Ok Uno, ok Entonces le hacemos así Vamos por aquí, a ver Uno 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 Uno, hoy casi Oh, cinco ¿Cuándo? ¿Cuándo? Alguna vez pienso que El one tap Es mucho más Es mucho más eficiente Mira, mira Mira, mira Mira, y ahora que no tengo ninguna cuestión One tap One tap Lol Es en serio ¿Es en serio? ¿Cómo? ¿Qué? Lol A ver ¿Cuántas que me he hecho solamente con un puro one tap? O algo así por el estilo A ver Me he hecho siete Ok Ok No consigo nada Ok No consigo nada A ver Vamos a ver Si le podemos hacer así Ay, casi Ay, casi Ay, no importa Mira, me dice Siete kills Así nomás Así Así Qué perro vaca O sea Mira, más encima Gasté un underpearl Para nada A ver Joder Detecto ese arco Ok Se libera No, 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 no No se libera Mira Mira Ok Uno Dos Ya, ok Uno Dos Y no he hecho nada más que un puro one tap O sea Bueno, ya, ya Ya, ya Ya ahora no Ya no Ya no Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Oh my god A ver Ya, voy a dejar de hacerle guanta Porque ya no Ya perro vaca Ya a ver A ver A ver A ver A ver Ok No Casi No Tenía otro Tenía otro Enderpearl más Ok 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 Mira y el otro me quiso dar Y aún así no pudo A ver Vamos a Pillarlo por encima No lo pude pillar por encima No 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 Casi no lo pude pillar por encima Trataba de pillar por encima No A ver Esperate No me está saliendo No me está saliendo ¿Por qué no me está saliendo? Gracias No, ya no Pero ¿qué pasa? O sea O sea Yo trato de colocarle a Enderpearl Pero no toca No toca No toca No A ver Vamos a recuperar a Enderpearl Uy ¿Quién fue El que me dio? Joder Que es en serio Y me mata a él Que parece que Tienen algo Es que Yo siempre lo veo con velocidad Oh es en serio Es en serio Es en serio Es en serio Creo que Ok 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quedó dicho en un bloque? Se la dio otra vez ¿Por qué vuelvo a tirarle a Enderpearl? Ahora Ahora ¿Me tiran? Estoy muerto ¿Me tiran? Estoy muerto No me deja poner los bloques ¿Por qué? Por alguna extraña razón o motivo No me deja poner los bloques ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te escuchan? Oh. Pero, ¿qué pasa? O sea, están todos No sé, o sea No quiero decir que están haciendo team, pero O sea, para donde me mandan hay un jugador Y todo la da bien Todo la acerta, no sé por qué Bien Adiós, compañero Bien Mirá, le tiré la La cuestión así como para Así de los perros acá, pero no No tendría nada que ver, eh Y se cae, es en serio ¿Qué? Ahí está A ver, escucho a alguien por aquí Ya, a ver, yo creo que Voy a dejar pasar este mapa Y yo creo que estaríamos listos, ¿no? No, malo, malo Malísimo, malísimo, malísimo A ver Ok A ver, lo hacemos así Ok Ahí está Uy, casi Esa cosa Esa cosa es como de nervio Es como tener nervio de acero Esa cosa es tener nervio de acero Vamos, vamos, vamos Si me quieren apoyar Denme un like Y Si me quieren apoyar más Me pueden dejar Pueden compartir el video Así que yo me despido Adiós Mú Mú No, no, no